hola hola mi gente hermosa estamos aquí nuevamente grabando un vídeo verdad este en el canal las locuras de cate en el salvador gracias a dios verdad estamos aquí bien y este como sólo vive este en vivo de la casita le grabó y así dije yo lo voy a llevar al río verdad pues el río aquí me queda un poco cerca lo voy a llevar al río lo vamos a llevar al río dijimos y aquí andamos pescando mi gente hermosa así que vamos verdad dejando esos likes gracias a los nuevos gracias a todas esas personas que me están apoyando verdad que dios me las bendiga mucho y aquí andamos con el pelo alborotado miren aquí está viendo norte está en el norte y andamos agarrando con guitos pescaditos pequeños verdad cuidando y de todo miren me van a hacer pasarme ese río al otro lado está bien crecido pero vamos a ver yo les dije que hoy bien así bien así verdad hermosa aquí andamos el día de hoy los decidimos cuidados ahí agarró uno con la mano mira el chaparro hay ande el chile también así que hoy en día este río lo vamos a hacer caminado vamos a ir nadando por eso por los lados este así que yo tengo mucho miedo verdad el río bajármelo así porque no puedo nadar y más que vamos a andar los bajando por unos barrancos unas bajadas también tengo miedo de quebrarme una pata pero aquí andamos bien dicen que así como está es bueno para con guiar también es al final del vídeo también a no pero que no tenemos no 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 bueno con todos los poderes abelín el piquito y todo esto hoy me da traje porque si le digo quedate en la casa ustedes ya saben cómo amanecer esta mujer así que más que la puedo cachar en hierba demostrarle chile demostrarle chile qué onda hay piedritas tienen que ser bajos miren el chaparro con su tarra ya ve vaya 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 dale china no es que las pantumbras tenías que dejarlas aquí dejémosle después les mandamos a traje pero para que se va a traje ay envidia a todo aquel que el amor ha encontrado 5 dólares quien se llena de lodo uno con otro se va a llenar uno con otro se va a llenar no pues y los dos es que uno solo es el chile te puede digamos y participa chaparro el chile llena a chaparro a chaparro chaparro el chile 5 dólares cada uno pero lo vas a pagar vaya vaya no pero bien 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 tiene que quedar negrito se va a dar un poco de este pero los ojos no yo les conmigo todo no 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 ah en la larga también pero aquí no me van a coger comando si la franja eso vale i bueno mi gente hermosa estamos aquí verdad agarrando los conguitos agradecida con Dios por permitir de estar aquí una vez más con ustedes que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes muchísimas gracias amigas por el apoyo que me dan por el cariño de quererme así como soy con mis locuras con mis defectos pero ustedes siempre están ahí apoyándome queriéndome lo más importante que están ahí queriéndome aquí andamos agarrando conguito miren esta gente me está diciendo que me tengo que pasar el río porque ellos van a andar por todo eso si no me lo paso voy a tenerme que quedar yo solita aquí pero tengo miedo ay que liso está aquí no se vaya a caer Steven ay los zapatos mira que buco que vaca hay mami mira que buco que vaca hay que guasuda andan esas vacas no pero que juega en mayuca que le botan los zapatos no pero que se van a dar y así y así y así Hay alguien aquí Echele Este es el video del Titanic Hay alguien aquí Ah, que suben ese trozo el chele Chele, subiten el palo Me extrañaba que me dijeras eso Que quieren un brazo Ay no Ay Miren como anda Evelyn en los pies Ey Ahí no voy a ir Tengo miedo a caerme Hay alguien ahí ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? Hay comida Vamos a ver No, pero es que se fueron por allá Mira Por el agua Andamos perdidas en el bosque Hay alguien ahí Ay, está el chele Ay, está el chaparro No, pero ahí está bien crecido eso ¿Van a pescar un rato ahí? Ay Ay, Dios mío Es que una vaca era Vení ¿Y por dónde vas? Ah, bañaron Un gato de zaparón Para hacer Ay, pero si pasó No, hombre Me persigue esa vaca ¿Y veniste por la aguanta? ¿Ah? ¿Aquí no estás ahí? ¿Por qué? Porque si estábamos las máquinas Estando arena Está en la prioridad de 40 metros Y le brota Ahí está el remolino Ahí está el remolino, bebé Es que si el chele no me ama Me mato Ahí en el remolino No, no te mueras, bebé ¡Ebe, no! Hay alguien aquí Yo con el pito Ahí está el remolino Cabalito está allá Mira Te vas a ahogar, chele Chele, te vas a ahogar por Evelyn Ebe, veniste Y los estamos un rato allá ¡Ebe, veniste! ¡Hacele, déjame, dale, hinchale! ¡Hacele, chale, como dijiste! Esperadme que aquí hay un palito ¡Ah! Aquí me voy a caer yo Miren, mi gente comando los pies Los zapatos, quiero decir ¡Aición, pues! ¡Yale! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ebe, Evelyn, tenés cuidado! ¿Y en lo peligroso te veniste? ¿O te vas por la orilla? No, Juan, están en peligro ¡Sí! ¡Ay, Evelyn, cómo es el papajar yo aquí? Pues yo tengo miedo caerme Me quebro una pata ¿Quién me va a agarrar un barro de agua? ¡Ah! Mira los mus ¡Ah! ¡Ese cuadro! ¿Dónde vas? Ahí está peligroso Chele ¿Cuándo le vas a contar la historia de este lugar? Otro día Porque ahorita Andamos en la rebusca Hay un pescadito, un robalo La rebusca de la comida, miren Esto pues Cualquiera puede venir aquí al río A agarrar chimbolito, ya hace la comidita uno Va Chele Evelin No seas tóxica Con el hombre Deja que pesque vos No le vayas a tocar las negras No le vayas a tocar las negras Ahí andan las pequeñitas Ahí andan las pequeñitas Aquí voy a estar hijo Lo que pasa es que tengo miedo de deslizarme Y yo ya quebrada ¿Qué voy a hacer? Sí Tal vez me apretan más la pata para que me duela y pegar los gritos No Ahí estoy bien Ahí estamos bien, verdad amiga Que a Katy no le pase nada ¿Qué pasa? La culebra 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 Terminando este video Terminando este video ¿Verdad? Andamos pescando Andamos rebuscándolo ¿Verdad? Para el pesca Esta es una rebuscada también El que venga a pescar Ya lleva la comidita Miren Unas tres chimbolitas Que rico Así que bendiciones chicas Besitos Y las amo mucho Las amo de todo corazón Que Dios me las bendiga mucho Bendiciones chicas